¿Qué es el Conjuro? Hizo las de Insidious, metiéndose un poquito más en el terreno de los superhéroes, hizo Aquaman, por ejemplo, pero él inició en el 2004 junto a Lee Juanel, un actor más que nada, pero que aquí también es uno de los creadores de The Soul, de Jigsaw, del personaje, ¿no? Y de Puppet, ambos como guionistas, James Wan como director y Lee Juanel también como, bueno, termina siendo el protagonista de la película junto con el señor Cary Elvis, ¿no? En el 2004, ese lejano 2004, cuando inició esta saga que tendría tanto éxito que durante como 6 o 7 años, año con año, estarían sacando una nueva película de, bueno, de The Soul, ¿no? En el 2004, 2005, 6, 7, 8, 9 y 10, si no me equivoco, hasta el 2010, a partir de ahí hubo un pequeño parón y no fue hasta el 2017 cuando sacan Jigsaw. En el 2021 sacan Spiral, que era como una especie de spin-off, pero al final de cuentas, bueno, se trataba de lo mismo, ¿no? Era un spin-off, pero era parte de... Solo era spin-off porque creo que no salía John Kramer y no más por eso. Y ahorita ya por fin está saliendo la décima película, la décima entrega de Jigsaw o The Soul, ¿no? Yo le digo Jigsaw porque, bueno, para no decirle Soul simplemente. Debo de confesar que esta es una de mis sagas favoritas cinematográficamente hablando y probablemente sea uno de mis gustos culposos, porque hay que ser honesto. Yo soy fan de pecho colorado, fan de hueso colorado, no sé cómo se diga. Yo he visto todas las películas de Soul, me las repito frecuentemente, sobre todo en estos meses del año, pero genuinamente creo que las únicas buenas películas son las primeras tres. Y esto es porque, pequeño spoiler, bueno, no pequeño, gran spoiler, pero pequeño porque termina saliendo en todas las películas, ¿no? Pero a partir de la tercera, en la tercera entrega muere John Kramer, que es él, bueno, el asesino, es Jigsaw al final de cuentas, ¿no? Luego termina regresando en absolutamente todas las películas, excepto en espiral, está John Kramer porque ya sea que la película se ambiente en el presente, cuando John Kramer está muerto, pero hay flashbacks o hay alguna subtrama alterna dentro de la misma película que es en el pasado, ¿no? Entonces, técnicamente nunca dejamos de ver a John Kramer en la saga de Jigsaw porque es el que vende, ¿no? Él es el que hace la voz al final de cuentas, su cara, su presencia, él como actor interpretado magníficamente por, se me fue el nombre, por Tobin Bell. Entonces, bueno, termina estando, ¿no? Pero una vez que muere en la línea cronológica, digamoslo de esa manera, termina por caerse un poco la saga porque las primeras tres películas tienen historia, sobre todo la primera me parece una de las películas independientes. Recordemos que costó aproximadamente un millón de dólares, recaudó como 100 millones de dólares en todo el mundo. Es una de las películas independientes mejor realizadas que yo he visto, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, obviamente el presupuesto termina por crecer, la producción de la misma manera, pero en estas primeras tres películas, sobre todo en la primera, sí se enfocaban en darle un poquito más de historia a los personajes, ¿no? De background, de ir descifrando un poquito quién es John Kramer, por qué hace lo que hace. En la primera película no sabemos nada de John Kramer, sabemos que tiene cáncer, sabemos que es el que está tirado ahí en el baño y nada más. De hecho, durante todo el 90% de la película pensamos que el asesino es Sepp, ¿no? Este conserje del hospital donde trabajaba el Dr. Gordon y para le decontar es hasta el final con ese magnífico plot twist que terminamos entendiendo que el verdadero villano es John Kramer, el hombre que estaba ahí tirado en el baño junto con los dos prisioneros. ¿Por qué estoy hablando tanto y por qué estoy dando tanto contexto de la saga de Jigsaw? Porque en esta ocasión, Saw 10 del 2023, obviamente, a ver, de entrada es un flashback, ¿ok? O sea, es un eterno flashback, es una película que transcurre cuando Amanda, una de las sobrevivientes de los juegos de Jigsaw, está aprendiendo a cómo se maneja todo eso para que una vez que John Kramer muera, ella continúe con el legado. Es decir, en esta película vemos a John Kramer, vemos a Tobin Bell, vemos a Jigsaw en su máximo esplendor, ¿no? Al final de cuentas no ha muerto en esta película porque se sitúa, no sé exactamente en qué punto de la cronología, entre qué y cuál película, pero vaya, se sitúa al final de cuentas antes de la 3 porque en la 3 es donde muere, ¿no, Jigsaw? Entonces, es importante porque a pesar de que muchos disfrutamos enormemente ver gente mochándose las piernas con una sierra, disfrutamos ver trampas de osos invertidas, disfrutamos de estas películas por lo que son, ¿no? Un festín de gore, un festival de cesos por donde quiera, de trampas ingeniosas, de un terror gore que no deja de ser hollywoodense, ¿no? No es un terror gore acá japonés en ese aspecto, pero es una de las películas o una de las sagas más gore de terror hollywoodense sin ningún tipo de dudas. A pesar de que disfrutamos mucho eso, a partir de la tercera película se habían enfocado 100% en eso y se habían olvidado de la historia. Se puede notar por la duración de las películas, ¿no? La primera dura una hora cuarenta, una hora cincuenta, a partir de ahí todas duran una hora y media máximo, y esta película, la décima, dura dos horas, es la más larga de toda la saga. Y eso creo que sin duda es algo que se debe de mencionar porque estaríamos regresando a esa época, o sea, en el 2004-2005, cuando los escritores le intentaban dar, ¿no? Una historia a la película porque definitivamente nos encanta ver tripas por donde quiera, pero siempre que hay una historia, siempre que hay personajes con los que puedas encariñarte o personajes a los que puedas odiar, que no sean simplemente personajes desechables y ya está, siempre que pasa eso el espectador puede sentirse más inmerso, ¿no?, en la historia. Habrá quienes prefieran olvidarse completamente de la historia porque si hay que decirlo, que a pesar de que se agradece, se aprecie y se valora que en esta película haya una historia construida, es cierto que probablemente sea de las historias más o menos interesantes de toda la saga, ¿no? Hay que valorar y hay que apreciar que le metieron historia, que le metieron guión, que le metieron algo ahí de donde poder rascarle y no simplemente, ¿no?, centrarnos en las trampas. Pero es cierto que, bueno, no es la mejor historia, no es como que estemos descifrando algo más del pasado de John Kramer, no es como que nos estén dando más recursos o elementos para futuras películas que se puedan ahora sí situar en una secuela. Es una película muy independiente, como al final de cuentas todas, ¿no? Digo, se sigue cierta cronología, los sucesores, Gordon, Amanda, etcétera, etcétera, pero siempre son películas que se pueden ver sin ningún tipo de problema y no tienes que estar como de que ¿qué había pasado en la película anterior? No, tampoco es ese el caso de la décima película de Saw. Y como les digo, habrá gente que, como yo, que valoren este tipo de propuestas en donde ahora sí nos enfoquemos en una historia. Por supuesto que hay trampas, por supuesto que hay muerte, por supuesto que hay sangre por todos lados, pero todo a su debido tiempo, ¿no? Todo a su debido tiempo creo que no hay trampas. Hay una trampa al inicio que es como una especie de flashback, digámoslo, pero cuando empezamos ahora sin las trampas seguidillas, probablemente sea a los 40 minutos de película. Y hay que decir que, como les digo, no es la historia mejor trabajada, no es la historia más interesante. Hay una historia, pero no es la más interesante y eso puede hacer que muchas personas pierdan el interés y se empiecen a preguntar ¿cuándo voy a ver por fin lo que vengo a ver cuando vengo a ver una película de Saw, ¿no? Por ejemplo, para decirles lo mucho que tardan en haber trampas, para decirles algunos de los conflictos que a lo mejor pueden ser menores, pero para mí son importantes, Billy the Puppet, o sea, el muñeco en el triciclo característico de esta saga, en esta película no aparece así a ojo de buen cubero, yo creo que cuando faltaban 30 minutos de película. Es decir, faltaba poco, relativamente poco de película y apenas estaba saliendo el títere. Ya habían pasado las trampas, ya había habido muertes, pero el muñeco, ¿no? Ese muñeco que nos atemorizó a toda una generación cuando entraba en su triciclo con una grabadora y empezaba la voz, ¿no? Toda distorsionada de John Kramer, eso no está en esta película. Y hay que decirlo, la película Saw 10 o Saw X, como quieran decirle, tiene todos los elementos estudiadísimos, todos los elementos trabajadísimos de la saga de Saw. Me refiero a, en el tema del montaje, estos acercamientos y estas tomas tan... o estos cortes de tomas y estos amontonamientos de tomas tan frenéticas cuando se va acercando a un lado, o cuando la cámara se va alejando de la trampa, ¿no? Cuando la están presentando, o cuando está la voz en off del asesino, o este tipo de situaciones que son muy de Saw, ¿no? Muy de la saga completa. ¿Por qué? Porque la película está dirigida por Kevin Greuther, te espero estarlo pronunciando bien, que es un hombre de la casa, de la franquicia. Él, para que se den una idea, es el editor de prácticamente todas las películas de Saw. Él se había encargado de editar las películas, ¿no? Y editó algunas otras también, como por ahí Los Extraños del 2008. Ha dirigido... Ah, perdón. Ha editado muchas películas de terror y la saga de Jigsaw la tiene estudiadísima. Él, en su mente, ya tiene todos los elementos, todos los recursos que se pueden utilizar dentro de una franquicia como Saw. Y ya había dirigido, si no me equivoco, El Juego del Miedo 6, o sea, la sexta película en el 2009. Él la dirigió y vuelve a dirigir ahora, además de también editar la misma película. Entonces, se sabe, ¿no? Que es un hombre apasionado por la franquicia. Es un hombre que ha trabajado ya en cada una de las películas, ya sea como editor, algunos como director, pero siempre ha estado presente en la pro y en la postproducción de las películas de Saw. Y creo que eso hace que la película se sienta de una u otra manera más parte de la franquicia que muchas de estas otras películas como Espiral, como Jigsaw del 2017, como estas últimas películas de la franquicia que sí estaban interesantes por las muertes, por las trampas tan ingeniosas, pero que al final de cuentas decías tú, no siento que estoy viendo a Jigsaw, ¿sabes? Siento que estoy viendo una película gore más, pero que no entiende lo que es la moral de John Kramer. Y esta película la entiende y sobre todo la cuestiona. Y eso es muy importante dentro de una franquicia como Saw, que nuestro villano es villano, hay que decirlo, tiene métodos súper cuestionables, pero que al final de cuentas tienes ahí, él muy incrustado en su interior, cierta moral sobre la vida y sobre la muerte. Pero bueno, este, damas y caballeros, Saw 10, hay que decirlo, a mí estaba esperando un poquito más, no creo que sea de las mejores películas de la saga, para mí creo que de momento no va a haber ninguna que supere las tres primeras, sobre todo la primera es una obra maestra del cine de terror independiente estadounidense, es una maravilla y esta película tiene ciertos elementos, ¿no? Y tiene ciertos recursos que te hacen recordar los primeros años de la franquicia, pero también es cierto que tiene muchas de estas cosas que terminaban por hacer burla y por hacer parodia en otras películas de la propia franquicia de Jigsaw, y eso creo que no está muy bien ejemplificado en esta película. Pero bueno, podría hablar aquí muchísimo, de hecho quiero hacerle un podcast a toda la saga, me las estoy viendo de vuelta, después de ir a ver al cine a ver la décima película de Saw, llegué a mi casa y me puse a ver la primer película, recordé lo maravillosa que es, y a partir de ahí quiero verme en este mes todas, porque es un ritual que tengo yo cada octubre prácticamente. Pero bueno, dámese caballeros, si ustedes ya vieron esta película, déjenme abajo en los comentarios qué les pareció, si les gustó o no y por qué. Mi nombre es Osvaldo Escalante y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós. Osvaldo Escalante y nos vemos en un próximo video.